Muchas gracias a Yanni también, a toda la gente que ya está sintonizándonos aquí. En este fin de partido de manera emocionante, el señor Mauricio Muñoz le da la victoria con ese tiro libre. Bueno, al final termina rozando uno de los defensores del conjunto rival, pero gracias a ese tiro libre que iba bastante bien efectuado, logra conseguir la victoria Mauricio. Bueno, sí, primero saludos a todos, felicitaciones, un excelente torneo, primera vez que vengo y la verdad que es la seriedad del caso que le ponen. Lo hace muy importante y responsable. Sí, gracias a Dios se ganó, conseguimos los tres puntos y eso es bueno porque es un grupo de amigos, para nosotros es pasar una semana contentos. Un partido bastante apretado que al final del mismo tuvieron que asegurarlo de tal manera, ahora celebrar. Sí, sí, fue duro, bien competitivo, era para cualquiera de los dos, creo que el que hacía el gol se iba a quedar con los tres puntos y bueno, gracias a Dios fuimos nosotros.